4.05 de la tarde, 32 grados centígrados en la ciudad de Guadalajara, se puede sentir una calma y una tranquilidad en esta ciudad, recuerden que en estas vacaciones, Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara y Ciudad de Monterrey y otros tantos pueblos y ciudades mágicas que tenemos en este país, pueden visitarlas, ya se siente el tema de la vacación. Yo estoy seguro que ahora me estén escuchando con los enanos en casa y no se desconecten porque tengo un programa delicioso, está con nosotros Darinka que tiene un proyecto súper interesante, ya ha venido con nosotros como colaboradora a platicarnos de diferentes temas, hoy vamos a hablar de múltiples cosas entre ellas, un tema favorito que son las lechadas vegetales y uno de mis condimentos o especies también que me encantan por las grandes propiedades antioxidantes que contienen y purificantes para la sangre y estoy exactamente hablando de la cúrcuma y quizás en algún momento si han escuchado el tema de cúrcuma, se preguntan cómo se puede incorporar en la cocina, tenemos una receta deliciosa y no se desconecten porque antes de irme a corte les voy a compartir todos los regalos que tenemos para ustedes, les voy a recordar la línea telefónica por donde nos pueden contactar, línea WhatsApp 3 3 10 19 07 12 y pues me da mucho gusto saludarte Darinka, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alejandro, muy contenta de estar aquí con ustedes ahora sí de vacaciones. Oye, ¿tienes enanos en casa? Tengo enanos en casa, pero se quedaron muy bien cuidados y pues yo contentísima de estar aquí con ustedes platicando. Han de estar dando de brincos, ¿verdad? Por todos lados. Sí, la verdad sí. Son vacaciones para los enanos y mucho trabajo para las mamás. La verdad sí, pero contentos. Oye, ¿sabes que son mis días favoritos del año? El fin de semana santo es uno de mis fines de semana favoritos. Más que la Navidad, me encanta mucho la energía de estos días. No, pues la verdad es que sí, se respira una energía muy padre, son unos días pues de mucho descanso, como de reflexión también. Claro, fíjate que por un lado hay playa y vacación, pero por otro lado yo sí siento una magia. Bueno, todos hemos tenido una influencia, una cultura o hemos crecido en una educación judio-cristiana y me parecen días maravillosos. La verdad sí, aparte digo la comida y demás, pues también súper rica, ¿no? Hay los marisquitos y demás. Oye Darinka, ahora que los enanos están en casa, creo que es un muy buen pretexto para involucrarlos en el tema de hábitos y en la cocina. Eres productora local y creadora de unas sinergias en condimentos y alimentos exquisitos. Quiero decirle a la gente que uno de los alimentos que tú incorporas en leches vegetales y en otros alimentos es la quinoa. Así es, fíjate que la quinoa, bueno, ya sabes que es uno de mis alimentos favoritos por todo lo que representa a nivel nutricional. Todo lo que es a nivel nutricional, bueno, es una proteína, tú sabes, vegetal de fácil digestión. Es un alimento súper completo de alto valor biológico. Y como yo te estaba diciendo ahorita, o sea, además de mis lechadas vegetales que hice con cúrcuma, también las adicione y las enriquecí con quinoa. Las enriquecí también con cacao y las enriquecí también con canela. Oye, Darinka, es que yo no sabía que la cúrcuma venía integrada. Tuvimos un programa para hacer como una pequeña sinapsis de los programas anteriores. Hablamos de lo importante que es empezar a sustituir. Mira, yo no soy enemigo de los lácteos. Sin embargo, creo que hay propuestas vegetales, como tú lo dices, que tienen mayor valor biológico, mayor capacidad de nutrientes sin alterar las mucosas o metabolizar una proteína o un azúcar tan pesada como es el de la leche. Hay muchas personas a las que la leche no nos cae. Yo por eso no considero que la leche sea un alimento malo. Solamente creo que no es benéfico para cierto sector de la población. Y en esta característica podemos encontrar un sustituto ideal, que son las lechadas vegetales. Así es. Y bueno, las lechadas se pueden hacer de muchísimos granos, semillas, nueces, de coco. Es un alimento, como tú bien dices, que es una opción más, ¿no? Digamos que hay muchas personas que ahora sí que no es una elección. O sea, las tienen que consumir. ¿Por qué? Porque pues no pueden tomar lácteos, no pueden consumir lácteos porque ya tienen alguna afectación si los consumen. Y es su mejor opción. Y para los que no, pues bueno, que lo prueben, que sientan los beneficios y sobre todo esa capacidad que tienen de desinflamar y de no producir la mucosidad que normalmente nos produce a todos, a todos, niños, grandes, adultos, personas ya de la tercera edad, a todos nos produce mucosidad al tratar de digerir las proteínas. Fíjate que por eso la leche no me encanta, aunque yo considero que es un alimento con alto valor nutritivo, no me encanta por eso la leche, porque genera moco, algunas veces inflama, hay gente que no tiene la enzima de la lactasa y no puede tolerar la lactosa. Y en el reino vegetal, habiendo tantas características y tantos granos tan nutritivos y tan deliciosos, se pueden hacer, oye, corrígeme en algo, ¿se puede hacer leche de quinoa? Claro que sí, se puede hacer lechada de quinoa perfectamente. Mira, todas las lechadas es muy sencillo de hacer, es un poquito, bueno, te tienes que tomar tu tiempo, es por eso que, bueno, yo los invito a que primeramente las hagan en casa, yo soy una promotora de que todo mundo pueda cocinar en casa, que se dé su espacio para cocinar en casa, pero cuando no tienes ese tiempo, porque por ahí andamos corriendo en el día a día, pues, entonces, que busquen opciones, opciones que ya hay muchas, la verdad, y no necesariamente las grandes empresas comerciales, sino irse como algo más local, más artesanal, y bueno, ya hay muchísimas, te digo, opciones para eso. Mis lechadas vegetales, la natura, son unas lechadas, la verdad, están muy bien elaboradas, con los mejores ingredientes, te digo, granos, semillas, nueces, tenemos de almendra, tenemos de amaranto, tenemos de quinoa, con cacao, también de coco, de alpiste, con amaranto también. Qué delicia. Oye, además, a mí me encantan, por ejemplo, la leche de pistache, la leche de macadamia, la leche de nuez de la India. Y deliciosa. Leche de arroz, de repente me hago lechadas con todo, imagínate una lechada de macadamia, y en la por la mañana. Deliciosa. Licuale un plátano. No, ya no necesitas más. Y cuatro, cuatro cacaos tostados. Y deliciosa. Tienes el chocomil exquisito del día. Así es, así es, la verdad es que nada más necesito, necesitas, como te digo, tiempo, y, bueno, una buena licuadora, y, bueno, tus granitos, tus semillas, tus nueces, y listo. Oye, ahora se les llaman procesadores, ¿no? Que, digo, la licuadora es más bien como para, yo a la licuadora le siento como un uso, como más de alimentos a la hora de la comida. Pero el procesador, por ejemplo, ahora que estamos en la innovación de los procesadores, realmente es impresionante. Yo tengo un procesador donde pongo manzanas y no necesito integrarle agua. Buenísimo. O sea, tengo una papilla exquisita en cuestión de segundos. Así es, así es, y, pues, la verdad es que sí se ha avanzado muchísimo en eso, y todo, pues, para que sea más sencillo para nosotros, pues, cocinar en casa, ¿no? Y alejarnos un poquito de los alimentos tan procesados que consumimos diariamente. Oiga, ojo con el tema de los alimentos procesados cuando estamos hablando de leches vegetales. Te voy a decir cuál era mi caso. Se me hizo muy fácil comprar en un supermercado que vende mayurío americano, que en todas las ciudades hay, la leche de almendras. Y una sola vez que me puse a leer la etiqueta, me di cuenta que el Tetra Pak era agua con el 0.5% de almendra. Así es. Y todo era exactamente adicionado. O sea, no crean que porque consumen una leche vegetal de almendras, que además es muy costosa, en el supermercado al litro cuesta entre los 32 y los 40 pesos. Así es. Casi lo doble de una leche pura de vaca. Y me doy cuenta que estoy comiendo agua con colorantes, saborizantes artificiales y adicionada con cantidad de vitaminas que no son disponibles. No, y aparte son vitaminas artificiales, ¿no? Finalmente. Es eso, ¿no? O sea, era lo que yo te decía con los alimentos procesados. Además de todo el cóctel que dijiste que tenía esa lechada comercial, bueno, hay que también hacer hincapié en los altos índices de azúcar refinada que tienen. Entonces, hay que buscar las opciones, la mayoría, o sea, la mayor de las veces que se pueda, libres de azúcar o libres de azúcar añadida para que sea, pues, lo más saludable. Y tú ya lo endulzas y lo saborizas en casa como tú quieras. Qué rico. Vamos por la primera pausa. Oye, Darinca, nos trajiste regalos. Sí, sí, les traje regalos, les traje lechada, les traje tortillas de quinoa. Y bueno, tal cual para ti, te traje el carbón activado, que también, bueno, es buenísimo, es desintoxicante natural. Ahora nos platicas exactamente qué es el carbón activado. Participen porque tengo regalos para este, bueno, para esta semana que ya son vacaciones. Déjenme su nombre completo. Se los pido completo porque a veces tenemos tres Maris Garcías, tres Juanitas Uribe, y luego tenemos problemas con los regalos. Comuníquense al 3, 3, 10, 19, 07, 12. Si ustedes hacen alguna leche vegetal, platíquenme cuál es su receta y sus ingredientes favoritos. Y regresamos con más aquí a Saludablemente. ¡Suscríbete al 3, 10, 07, 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 4.18 de la tarde, ya comienzo a recibir sus mensajes por acá, participen porque tenemos regalos para que se lleven a casa y además son regalos deliciosos, lechada de coco y de cúrcuma para que la puedan disfrutar. Me encantó lo que dijiste, Darinka, eres promotora de que en casa puedan realizar la mayor cantidad de alimentos naturales, sin embargo, si tienen prisa o están muy ocupadas, oye, a veces nos da flojerita, yo también que a mí me encanta cultivar. Yo sé, yo sé que sí, a todos yo creo, ¿no? Nos da flojerita, oye, estoy viendo que esto es coco y cúrcuma, nunca había encontrado esa combinación y me gustaría que platicáramos un poquito de la cúrcuma. Fíjate que estoy muy contenta porque nuestras mezclas son mezclas únicas y son mezclas muy bien pensadas para que toda la gente obtenga realmente beneficios de tomar, de comer nuestros alimentos sanos. Oye, la cúrcuma a mí me encanta. Ha habido una campaña de salud en redes sociales que es un tip que regala la Ayurveda Occidente y es que, fíjate, México e India somos muy parecidos. O sea, aunque tenemos contrastes culturales diferentes, a mí me parece que somos muy parecidos. Aquí en México nos gustan mucho los alimentos. Especiados, ¿no? Especiados. Sí, así es. Fíjate. Tiene razón. El chile, por ejemplo, yo soy de los que si no como chile en la comida no me sabe. Sí, 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 así es. O sea, necesito especies, necesito... El saborcito fuerte, ¿no? Para disfrutarlo. Claro. Y la India, aunque son diferentes los condimentos, tienen ese mismo contraste. El cardamomo, la cúrcuma. Esto estoy seguro que fue de la Ayurveda, pero en redes sociales en últimos años yo me he encontrado, no sé si has visto la leche dorada. Ajá. Así es, pues es una lechada hecha con cúrcuma. Claro. Así es. Y la cúrcuma se caracteriza por ser un antioxidante súper poderoso para el torrente sanguíneo. Aquí hemos hablado inclusive de la molécula de la curcumina y sabemos que, igual que el jengibre, porque son primos hermanos, tienen las grandes bondades terapéuticas de desinflamar a quien lo toma, desintoxicar y purificar el organismo de quien lo bebe. Así es. Es un desintoxicante natural y es un antiinflamatorio natural, sobre todo, muy potente. Entonces, la cúrcuma te desinflama todos los órganos por dentro, ayuda a que estén, pues hagan correctamente sus funciones y además, bueno, a mí me encanta por el lado de todas estas personas que hacen mucho deporte, porque la cúrcuma también alivia dolores musculares y toda la parte de las articulaciones. Desinflama las articulaciones y desinflama también los músculos. Entonces, es la verdad un suplemento increíble y pues mientras más lo podamos adicionar, es mejor, ¿no? Adicionar a la alimentación. Claro, nunca se me hubiera ocurrido la combinación con el coco. Te voy a ser honesto, a mí la cúrcuma se me hace muy fuerte. Es muy fuerte. Los sabores son muy fuertes y las cantidades que tienes que utilizar son, bueno, muy cuidadas. Son pequeñas, o sea, no le vas a poner dos cucharadas de cúrcuma a tu comida, porque digo, va a quedar incomible, ¿no? Claro. Pero en las cantidades correctas, la verdad es que sabe muy rico, ya combinado, pues le puedes poner también un poco de canela, le puedes poner stevia, le puedes poner miel, a esta lechada. Y bueno, la combinación con el cardamomo, pues obviamente el cardamomo también es muy fuerte. Entonces, digo, sí tienes que medirle por ahí, porque si no te va a quedar una bomba, ¿no? Entonces, sí, este, primero yo te aconsejaría, sabes que primero come algo con cúrcuma, después come algo con cardamomo, después igual y vas mezclándolas, porque sí son sabores muy, muy fuertes, son intensos los sabores. Yo había visto las lechadas líquidas. Así es. Y inclusive, he visto en muchos tianguis ecológicos que se hace el intercambio de botellas de vidrio, que no contaminan, que son reciclables, que son de mejor limpieza. Ahora veo que estás utilizando el polvo. Así es, son deshidratadas en polvo. ¿Por qué? Yo, bueno, tú como sabes, yo inicié haciendo mis lechadas líquidas en envase de vidrio retornable. Ese es mi, bueno, mi proyecto inicial. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, yo quiero llegar a la mayor parte posible de las familias, de las cocinas, de toda la gente que quiera alimentarse sanamente. ¿Y qué pasaba con mis lechadas líquidas? Pues que tenían una duración muy pequeña. ¿Y eso limita el uso? La verdad es que me limitaba muchísimo. ¿Por qué? Porque teníamos que seguir una cadena de frío muy, muy estricta. La lechada, por más que cuidaras esa cadena de frío, si querías mantenerla natural, como nosotros la manteníamos, tenía una duración entre 10 y 12 días. Entonces, finalmente se terminaba oxidando. Entonces, yo trabajaba mucho sobre pedido, trabajaba mucho con tiendas que me desplazaban muy rápidamente las lechadas. Sin embargo, pues yo quiero llegar a más gente, ¿no? Entonces, desde hace muchísimo tiempo me di a la tarea de ver la parte de deshidratar y ofrecerlas ya molidas en polvo. Y, bueno, ahorita es la propuesta que traemos y la verdad es que con muy buena aceptación. Con el mismo concepto, te digo, súper naturales. La verdad es que no tiene nada que ver con una lechada en polvo que te puedes encontrar en cualquier súper, en cualquier, pues, gran empresa. Están, te digo, muy bien cuidados todos los ingredientes, este, sin azúcar añadida, no tienen la famosa maltodextrina y, bueno, están, la verdad, es de que muy, muy ricas. Te voy a compartir uno de los beneficios de la cúrcuma. Para mí son los 12 beneficios más importantes. El primero es que combate la inflamación en todo el cuerpo y alivia el dolor, como ya lo mencionabas. La cúrcuma mejora la circulación y previene las articulaciones. Favorece, fíjate que esto no lo sabía, el buen funcionamiento del hígado. Sí, así es, porque te está desintoxicando. Puede ayudar a disminuir el colesterol, ayuda a reducir los niveles de glucosa en los diabéticos, favorece la eliminación de toxinas, sirve de ayuda, por ejemplo, en caso de encías sensibles, aumenta la retención de la memoria y la claridad, protege las células del cerebro contra el envejecimiento, ayuda a eliminar el exceso de mucosidad contrario a la leche, por ejemplo. Exactamente, ese es otro punto que a mí me encanta. Te ayuda a toda la mucosidad que producimos, pues igual y por alimentos, lácteos y demás. La cúrcuma te ayuda a reducirla, la barre completamente. De hecho, promueve un sistema digestivo saludable y también promueve la pérdida de peso. La cúrcuma, tío, que a veces lo delicado es que no sabemos cómo incorporarla. Exactamente. Entonces. Tienen que hacer dosis pequeñas. Pequeñitas y yo creo que muy regulares para que realmente se convierta en una propiedad terapéutica. Así es. Cuando utilizaste la quinoa, ¿cómo es la respuesta de la gente cuando se topa con un alimento que tiene quinoa? Te lo pregunto por dos cosas. Uno, porque en México es muy costosa. O sea, el kilo de quinoa oscila entre los 100 y los 150 pesos, dependiendo del proveedor. Así es. Y este, y otra porque no es un grano mexicano, o sea, no forma parte de nuestra gastronomía. O sea, yo cuando hablo, por ejemplo, aquí de quinoa, la gente me dice, oye, ¿cómo la preparas? A mí se me hace muy sencillo. Sí, es realmente muy sencillo. Es este, igual que el arroz. Se prepara de esa forma. O sea, le pones agua y en 20 minutitos ya tienes tu quinoa al vapor. Deliciosa. Deliciosa y lista para utilizar en lo que tú quieras. Mira, la quinoa cada vez es más conocida por las personas. Las personas que están buscando alimentarse sanamente, que son, bueno, yo creo que ya son cada vez más. La mayoría de las personas ya entraron como, ya tienen más conciencia de cómo se están alimentando. Y están buscando opciones. Entonces, lo primero que hemos escuchado, porque también ya le han hecho muchísima publicidad y propaganda. Cuando te quieres alimentar sanamente, bueno, busca fuentes de proteína vegetal. ¿Para qué? Para igual irle bajando un poquito a la proteína animal, igual y no eliminarla. Porque digo, eliminarla totalmente, pues sí es un poquito agresivo. Y puede ser peligroso si no tienes la cultura y la información. Y tienes que tener mucho cuidado de combinar proteínas vegetales para realmente formar una proteína completa. Entonces, sí es un tema delicado. Entonces, aquí la cosa se trata de ampliar el abanico de alimentos, ¿no? No de eliminar, sino de ampliar. Claro. Y la quinoa, pues te digo, es una súper opción y cada vez más buscada. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe cómo consumirla. Pero bueno, aquí los que estén escuchando, pues es tan sencillo, como les digo, como preparar el arroz. Inténtenlo en casa. Es la verdad muy, muy fácil. Y bueno, uno como adulto se la puede comer delicioso. Igual puedes hacer una quinoa a la primavera con verduritas. Puedes hacer albóndigas de quinoa. Puedes hacer hamburguesas de quinoa. Puedes hacer crepas de quinoa. Y bueno, para que, por ejemplo, los niños quieran comérsela y no les suene la quinoa como que tan extraña. Se la pueden comer en tortilla. Se la pueden comer en tortilla, que es mi tortillita de quinoa. Que yo la hice justo para eso, para que mis hijos tuvieran esta opción. Y no la detectan. Mira, creo que también como mamá. Sabe deliciosa, la verdad. Fíjate que yo le admiro algo a mi mamá. Y es que ella no supo colocar los alimentos sin que te dieras cuenta. Eso es básico, yo creo, como mamá. Si no te conviertes en la mamá bruja o maga para poder dar alimento. Mira, es naturalmente que los niños tengamos, digo, cuando éramos niños tengamos un rechazo natural a los alimentos naturales verdes o a las verduras. Mi mamá era muy inteligente. Ella, por ejemplo, el apio lo picaba muy, muy chiquito. Muy finito. Entonces, de repente te acostumbrabas al sabor. El tomate verde crudo lo picaba súper chiquitito. En vez de conflays nos hacía granolas. O sea, nos escondía mucho los alimentos sin darnos cuenta. Sí. Ni siquiera nos daba leche de soya y no nos decía, y la pedíamos. Imagínate que se la pedíamos. Pues lo que pasa es que es eso, ¿no? Darles a, porque uno como mamá, este, también, bueno, buscas darle lo mejor a tus hijos de alimentos. Y, bueno, lo importante es tenerles esos alimentos en la mesa. Porque realmente los niños se van a comer lo que tú tengas en tu cocina. Entonces, si tú en tu cocina, bueno, tienes galletas, tienes pan, tienes conchas, tienes papas, este, alimentos procesados, pues es lo que van a comer tus hijos, ¿no? Claro. Pero si tú tienes, pues, alimentos más sanos, igual y haces la granola, haces tus propias galletas. En el caso de las tortillas de quinoa. En el caso de tus tortillitas de quinoa, pues simplemente si te quieres hacer un taco, si te quieres hacer una quesadilla a tus hijos, pues le das la tortillita. Y la verdad es que así, pues ni cuentas se dan, que están comiendo, pues, muchísimo más nutritivo y más sano. Tengo que ir a la segunda pausa. Sin embargo, fíjate, la quinoa es uno de los alimentos que ha integrado la NASA en las operaciones espaciales por el alto contenido en minerales y nutrientes que contiene. Aminoácidos. Y ¿sabes qué? Ahora aquí hablamos de aminoácidos. Creo que el ser humano nos hemos equivocado con el término de proteína. No necesitamos proteína porque el cuerpo la construye. Necesitamos aminoácidos esenciales para construirla. Y la quinoa tiene una vitalidad y una cantidad de, o sea, de nutrientes de manera impresionante. Así es. Vamos por la segunda pausa, 4.30 de la tarde. Participen. Regresando, comparto sus mensajes. 3, 3, 10, 19, 07, 12. Y regreso con más. Hablamos de quinoa, cúrcuma y más alimentos hoy aquí en Saludablemente. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10,000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, ya hablamos de las lechadas vegetales, la gran propuesta que existe, también el tema de la quinoa, que es uno de mis cereales favoritos, que no lo integro tanto como quisiera, Darinka. Sin embargo, me gusta mucho. No sé si conoces el cuscús. También, sí lo conozco, aunque yo tampoco. Yo más bien no integro el cuscús, fíjate. Es que también es difícil de conseguir todavía aquí en Guadalajara. Yo lo encuentro en todos los supermercados. Nada más que sabes qué pasa, que si no es una, lo que yo me he dado cuenta es que si no son alimentos que consumes, no los ves. A mí me ya, o sea, yo voy al supermercado y en todos los supers veo clorela, clorofila, flor de sal, sal de los Himalaya. Me encuentro con alcachofas, palmitos y todo el tiempo la gente se la pasa preguntándome. ¿En dónde? ¿Dónde compro mis productos? Y yo digo, pues, ¿a qué supermercados van? Pero como no son de su consumo, puedes pasar al lado de ellos. Sí, ahora, algo importante, los supermercados grandes, ahorita es cuando están incluyendo todo ese tipo de alimentos, o no sé si los encontrabas hace, no sé, dos, tres años, porque es lo que yo he estado viendo. O sea, que ahorita ya es cuando están incluyendo más alimentos más saludables. Mira, yo estoy... O menos procesados. Estoy sorprendidísimo. No quiero decir los supermercados porque realmente no me gusta favorecer a nadie. O sea, creo que también es parte de su conciencia y de su inteligencia como consumidor buscar el lugar. Aparte que me cobran. O me corren. Pero mira, pero mira, de verdad, en todos los supermercados a los que voy, hay como zonas gourmet y me encuentro con unos productos locales y de una calidad impresionante. Te voy a decir algo, sí son 30, 50, 100 o hasta 200% más costosos, pero a mí me gusta invertir en salud y no invertir en enfermedades. Yo les puedo garantizar que es más económico invertir en alimentos orgánicos, naturales, variados. Que en un doctor, ¿no? En un tratamiento ya alópata. No, ojalá. O sea, déjate el tratamiento alópata. Una quimioterapia, una insuficiencia renal, una diabetes, una hipertensión, un diagnóstico crónico degenerativo que te hace cambiar. Fíjate, a mí un maestro me decía, si no aprendes con sabiduría y por la buena, la vida te va a enseñar a la mala. ¿Y qué pasa cuando eres hipertenso o diabético? Te obligan a dejar la sal, te obligan a dejar los azúcares. Es mejor que en vez de que la vida te obligue con una enfermedad, naturalmente y de manera consciente busques nuevos hábitos. Y aparte, mira, tenemos una gran cantidad y variedad de alimentos naturales que solamente es que abran un poquitito su creatividad. Claro. Abran bien los ojos cuando vayan al súper y se van a encontrar con estos alimentos maravillosos como los que produces, Darinka. Ay, así es. No, tienes toda la razón. Fíjate que cuando tienes ya una enfermedad, pues no es una elección, ¿no? Tienes que hacerlo porque está de por medio, pues, tu salud. Claro. Entonces, pues, no hay que esperar. No hay que esperar a que ya sea un mandato del doctor. Y, pues, mejor hay que ir buscando una alimentación, una vida más saludable, ¿no? Moverse también y demás. Oye, Darinka, ¿me pasarías el carbón activado? Claro que sí. Quiero preguntarte algo. Fíjate que no, para mí no es un producto nuevo. O sea, el carbón activado no es un elemento nuevo. Para mí, hace poquito vino un colaborador y me habló del carbón activado. De hecho, en redes sociales me he encontrado con tutoriales, se lavan los dientes. Hacer mascarillas. Hacen un chorro de cosas. Yo le tengo un poquito de miedo porque literalmente es carbón. Es carbón de cáscara de coco. O sea, es un carbón vegetal, es un carbón comestible, obviamente. Es cáscara de coco que está sometida a altas temperaturas y a aire. ¿Para qué? Para que las moléculas del carbón activado funcionen como un imán. Un imán de aditivos químicos, un imán de toxinas, un imán, bueno, de todos los colorantes que nos comemos con la alimentación y demás, de todos los residuos que tengamos naturales y químicos. Oye, Darinka, pero dime una cosa, ¿para qué sirve el carbón activado? Mira, para que te des una idea y bueno, también para que todo el mundo sepa, el carbón activado, como tú bien dices, ya lo han utilizado desde hace muchísimos años y se utiliza sobre todo en los hospitales para las personas que llevan, por ejemplo, con sobredosis, con envenenamientos, con, bueno, con sobredosis de fármacos, de drogas. Entonces, lo que hacen es de que llegan y les aplican altas dosis de carbón activado, altas dosis, me estoy refiriendo a 100 gramos de carbón activado. ¿Para qué? Para que su organismo, su estómago y su organismo, pues ahora sí que pegue todo eso a las moléculas de carbón activado y lo deseche a través del tracto digestivo. Y no pase a la sangre, las toxinas o lo malo que tenga en tu estómago. Dime una cosa, ¿el consumo de carbón activado no puede resultar tóxico para el organismo? Para nada, no, es vegetal, estás comiendo como si estuvieras comiendo tierrita, pero obviamente, pues no es tierrita, es carbón activado. Y las dosis que se dan para una desintoxicación suave, pues obviamente son muchísimo más chiquitas. Son mínimas. Estamos hablando de 5 gramos más o menos al día por un periodo de dos meses, o sea, tampoco es de que ya te lo tomes toda la vida. Claro. Es dos meses, suspendes y se recomienda hacer dos veces al año, es una desintoxicación suave. ¿Tiene alguna contraindicación para alguien? Ninguna, ninguna. Igual en los niños se da un poquito menos de cantidad, estaríamos hablando igual de dos gramos, pero realmente no tiene ninguna contraindicación, no sabe absolutamente a nada. Esto te lo digo cuando se ingiere, ¿no? Claro. Ahora cuando haces tus mascarillas, cuando haces lo de tus dientes, pues todavía menos, ¿no? Fíjate, por acá me dicen, buenas tardes, nos pueden compartir la receta de la lechada de ajonjolí, por favor. Oye, el ajonjolí, si alguien padece osteopenia, que es la antesala de la osteoporosis, el ajonjolí es una de las semillitas vegetales que tienen la mayor cantidad de calcio en el reino vegetal. Así es. Hasta, y es muy superior a la leche, hasta 30 veces más que la leche. De hecho, la leche descalcifica. Descalcifica en grandes cantidades, así es. Les puede sorprender. La leche acidifica, entonces lo que hace el cuerpo es que busca fuentes de alcalinidad para poder contrarrestar esa parte de la acidez, de la acidificación que tiene tu cuerpo, y lo que hace es que le empieza a agarrar esa alcalinidad del calcio de los huesos, es por eso que te descalcifica. Yo generalmente dejo de remojar los granos, usualmente una noche antes, 8 horas por lo menos, entre 8 y 6 horas. Entonces, oye, para, por ejemplo, para un litro de leche de ajonjolí, ¿cuánto usarías de ajonjolí, Darinka? Yo usaría alrededor de 200 gramos, más o menos. ¿Remojados? Remojados, activados, o sea, es remojados o activados, es como se dice, porque todos los, cuando tú haces una lechada vegetal, todo se tiene que activar, que es remojar estas 6, 8 horas. Entonces, ¿por qué? Porque no nada más para que se ablande, sino para que entre en un proceso de germinación y se exponencian así los beneficios, las vitaminas, las enzimas, las propiedades se exponencian, entonces todavía se vuelve más nutritiva. Oye, además le quitas la fitotoxina, que es como una toxina natural que los granos contienen como protección contra los depredadores naturales, pájaros, aves o insectos. Digo, y además que si el grano que tienen no es orgánico y trae algún residuo de algo con el mismo remojo, pueden desechar, se activa, se potencian las propiedades. A mí no me gusta nada más endulzarlo, a mí las lechadas me gustan. Ahora estoy usando como endulzante la inulina de agave. Ah, muy rico. Que me da un ligero dulzor, no me endulza como el azúcar. No es muy, así es, no, es muy ligerito la verdad el dulzor que da la inulina de agave. Muy ligero, pero me encanta. Por acá me dicen, fuerte abrazo de Lunes Santo, preguntan, no sé cómo preparar, lo regalaron en despensa a mi esposa y está en la alacena, quiero participar por las lechadas. ¿La quinoa o qué será? Me dice, estos productos, bueno, no es de mucha ciencia preparar, por ejemplo, la cúrcuma que tenemos aquí con coco, ¿cuál es la fórmula para un vaso de leche de arenca? Para un vaso de leche lo tienes que hidratar con 30 gramos de lechada deshidratada en polvo. Pones tus 30 gramos, que son dos cucharadas, y lo licúas o lo integras muy bien con el agua y listo. Ya tienes tu lechada de coco con cúrcuma. Ahora, la lechada de coco con cúrcuma, da natura, no tiene absolutamente nada de azúcar añadida. Entonces, si tú quieres ponerle algo de dulzor, pues ya tendrías que utilizar un plátano, stevia, miel, un mango, que ahorita ya vamos a entrar aquí al mango, a la época del mango, delicioso. Tengo un mes comiéndolo, ¿eh? Ah, pues mira, ya está. Entonces, realmente, o sea, ya cada persona le pone el saborizante o el dulce que quiera, ¿no? Ok. Me dice, qué delicia, lechadas, quiero participar. Todos los días escucho el radio vía internet en mi trabajo, pero en especial, jamás me pierdo tu programa. Muchas gracias. Ojalá pudieras hablar sobre la salud de la mujer en embarazo y la alimentación tan importante. He hablado de embarazo y ablactación, pero qué buena propuesta, Erika, Sofía Cardona González, la alimentación de la mujer en el embarazo. Lo que pasa es que... Por lo más natural posible, ¿no? No sé si hay una materia. Mira, de repente, el problema que tengo con la nutrición es que los nutriólogos son muy ortodoxos, o sea, los nutriólogos generales son muy ortodoxos, y la gente que es trofóloga o que investiga por su cuenta se excede mucho. ¿Sí sabes? Es como encontrar el punto medio, ¿no? Sí, de verdad, no he encontrado, digo, conozco muchos especialistas, pero no he encontrado alguien con un criterio más amplio, porque los trofólogos, para ellos todo hace daño y solamente lo que ellos dicen es perfecto y tú estás mal y yo estoy bien. Y a mí eso es de fin. Ahí no estamos hablando de cultura alimenticia, estamos hablando como dogma de lo que tú crees, y lo que tú crees no es necesariamente lo que es bueno para todos. Exactamente. Mira, yo, bueno, a mí cuando me preguntan, oye, es que tus productos son orgánicos, y fíjate que yo no soy aquí, aquí en México, la verdad es que es muy difícil encontrar como productos orgánicos 100%, ¿no? Son súper caros, ¿no? Muy, muy caros. Cada vez hay más que bueno o que se están produciendo aquí, pero realmente son costosos. Yo a lo que voy es como la alimentación natural, o sea, es eso, yo creo que… Y variada. Y variada. Por eso yo siempre te he dicho cuando vengo, no se trata de decir, híjole, ya no voy a comer carne, ¿no? Ya no voy a comer proteína. O voy a dejar los lácteos únicamente. O voy a dejar los lácteos totalmente porque son malísimos. No, yo creo que cada quien tiene que encontrar el equilibrio, cada quien es diferente. Y la cosa aquí es abrir el abanico, o sea, ir al mercado un día y ver toda la cantidad de frutas, toda la cantidad de verduras que hay. Cereales. Los cereales, todo lo que puedes preparar con eso, bueno, que puedes preparar también tus germinados. Es como abrir el abanico y no hacer lo que normalmente todos hacemos, ¿no? Que nos ciclamos con lo mismo, de que bueno, para cenar, una quesadilla. O un cereal con leche nada más. Y ¿sabes qué otra cosa, Darinka? No juzgar al que no tiene los mismos hábitos que yo tengo. Totalmente de acuerdo. Porque muchas veces te dicen, ay, eres vegano o eres vegetariano y ya te ven como guau, ¿no? Como que, ay, quisiera ser así. Y realmente cada persona necesita diferentes cosas. Y lo importante aquí es experimentar con tu alimentación. Vamos a ir por la segunda. No, es cierto, la tercera pausa. Qué rápido. Sigan participando y comparto sus mensajes. 3, 3, 10, 10, 9, 0, 7, 12. Y regreso con más aquí a Saludablemente. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate a 3122-1190 y 3647-1883. 4, 50 de la tarde. Oigan, yo estoy pasando porque no tenemos computadora. Les paso el chisme. Pero estamos anotando todos los nombres para sacar a todos los afortunados de los regalos que tenemos los últimos 10 minutos para que participen. Nombre completo, 3, 3, 10, 19, 0, 7, 12. Oye, Darinka, bueno, es que aquí luego en el corte comercial también el chisme se pone más bueno, ¿va? Sí, nos estábamos platicando. Entonces, hablando de los excesos, todos los excesos hacen daño. Miren, no es lo mismo nacer en esta cultura que de la noche a la mañana cambiar la dieta. Yo creo que utilizar el sentido común. Claro. Yo estoy a favor de las dietas saludables, siempre será mi bandera y es lo que siempre recomendaría a todo el mundo. Las dietas variadas, ¿no? Variadas y saludables. Pues, mira, por aquí tengo una pregunta, Mariel Barramos. Me dice, me quitaron los lácteos por la vesícula, pero me siento muy débil. Oye, ¿lechadas vegetales, caray? Pues, una lechada vegetal, la verdad es de que puedes hacerlas en casa. ¿Cómo se llama, perdón? Mariel Barramos. María, puedes hacerlas en casa. Es muy sencillo, pones a remojar 6 a 8 horas tus granos, semillas. Puede ser la de almendra, que es muy rica. Ahora, retiras el agua del remojo. Y yo les quito la cáscara. Y les quitas la cáscara también, o sea, para que, pues, la cáscara ya ves que tiene un poquito ahí de arsénico. Entonces, digo, te tienes que comer muchísimo para que te haga daño, pero lo mejor es quitarla. Y la pones en tu procesador o en una buena licuadora también. Igual no te va a salir como tan cremosita, pero ya con agua, una taza por una taza de agua y ya vas a tener tu lechada. Delicioso. O sea, con lo que te quede, con el bagacito que te quede después de hacer tu lechada. Puedes hacer también un requesón vegano. Qué rico. Puedes hacer, pues, no sé, este también poner harina, una harinita para después hacer tus hot cakes o hacer algún pan. La verdad es que es buscarle, ¿no? Y, bueno, también si quieres probar, pues, tenemos nuestras lechadas vegetales ya listas. Coco con cúrcuma. ¿Dos cucharadas? Dos cucharadas. Lo hidratas y con un vaso con agua y listo, ya la tienes lista. Fíjate que a mí la almendra, la lechada de almendra, se me antoja licuarla con manzana. Le puedes poner poquita canela o le integras un costalito de cardamomo y te va a quedar exquisito. Es como que cambiar los sabores. Pues, realmente, este, cuando te quitan los lácteos es difícil porque todos vivimos con una adicción a los lácteos importante porque los lácteos te hacen adicto. ¿Sabes qué también qué pasa? La relación mental que tenemos con los alimentos. Acuérdate que la leche tiene un vínculo muy poderoso con la madre. Sí, es como sentirte confortable, ¿no? Sentirte como chiqueado. Claro. Y como es el primer alimento que consumen los seres humanos porque somos mamíferos, se prolonga el uso de la leche. Y el vínculo es directamente materno. Entonces, no solamente se trata de que sea un alimento adictivo. Quizás a lo mejor las compañías le incorporan glutamato monosódico sin que lo sepamos. Pero el vínculo afectivo que se genera por la relación de leche de vaca como primer alimento de los seres humanos, a mí me parece que es muy poderoso para su consumo. Así es, así es. Pero, María, la verdad es que sí se puede, sí se puede. Y mira, te voy a dar rapidito una receta de un requesón vegano. Es con semilla de girasol, una taza de semilla de girasol. Le pones, la pones a obviamente activar. Luego la pones en un procesador, le pones un poquito de ajo, le pones una cucharadita de vinagre, una cucharadita de limón y aceite de oliva. Y vas a tener, bueno, lo licuas y vas a tener un requesón vegano delicioso para que te hagas tus sándwiches y tus taquitos, lo que tú quieras. Fíjate que se me hace raro que se sienta cansada porque la leche no me parece que integre tanta energía en tu dieta. Pues yo pienso que más bien es como algo muy psicológico, puede ser, de que me hace falta, ¿no? O está sintiendo por ahí la parte de la ansiedad de que no puede comer ese alimento. Pero ¿sabe qué? Si se siente con la energía muy baja, un alimento que puede proporcionar mucha energía. Bueno, yo si no tuviera que comer absolutamente, yo no tomo leche, pero no me peleo con los quesos. Mira, a mí los pasteles veganos no me gustan, ¿eh? Y eso aquí lo he dicho, cuácalame. Hay unos muy ricos, la verdad. A mí no me gustan, fíjate. Yo siento que le hace falta la leche. Son gustos, sí, pero bueno, yo he probado, digo, el pan, el pan vegano es delicioso. Y bueno, ya tú y yo hablamos hace ratito de alguien que elabora pan vegano deliciosísimo y bueno, soy fan. Hay una chava que le mando un saludo. Mira, ya ni me acuerdo de su nombre, pero es de Ajiji y ella produce un pan de caja de masa madre. Sí, sí. No te quiero contar. Bueno, aquí viene y regalamos pan como si fuéramos tiendita de barrotes. No, 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 no. Qué delicia el pan de, a mí el pan de masa madre me gusta mucho. Pero lo que pasa es que hay que abrir el paladar, ¿no? O sea, y se van a encontrar con sorpresas de que los alimentos naturales y sin lácteos saben deliciosos, deliciosos, la verdad. Y te pueden saciar y llenar de energía. Mira, y aparte creo que no se trata de pelearte con los alimentos. Si tienes una dieta variada y muy amplia, te vas a olvidar de la leche. O sea, no la vas a necesitar. Y sabes que también un punto importante, estar comiendo varias veces al día. Bueno, no es mentira lo que dicen, come cinco veces al día. O sea, realmente tienes que comer tu desayuno, tu comida, tu cena, pero a media mañana tienes que comer algo, a media tarde también tienes que comer algo, porque si no entran esos picos, este, de, o la, de insulina, que es lo que hace que sientas ansiedad, ¿no? Claro. Entonces, este, sí hay que estar comiendo, aunque sea poquito, pero cada, cada vez, cada, cada determinado tiempo. Qué rico. Lo que sí les puedo garantizar es que hay una amplia variedad. A mí me da mucho gusto conocer gente como tú, Derenca, productores locales que cada día están más preocupados por el tema de la alimentación. Gracias. Te preguntaba cómo la gente lo percibe, o sea, cuando se encuentra con tortillas de quinoa, ¿qué te dicen? Pues, mira, sí se, pues sí se, se, se extrañan un poquito, porque pues de entrada la quinoa, pues no es, no es muy, no es tan común, pero una vez que las prueban, la verdad es de que ya, ya no las dejan. O sea, aquí lo importante es darte la oportunidad de probar. Y, bueno, son, son alimentos muy bien pensados, la verdad, para, para integrar a la alimentación, pues, más, más posibilidades, pues, de nutrición. Claro. Qué rico. Oye, ¿el carbón activado para qué te sirve? Mascarillas, cepillos de dientes. Mascarillas, cepillos, este, para lavarte los dientes, este, y blanqueártelos, y una desintoxicación suave también. También, este. Qué rico. ¿En mascarilla cómo lo utilizarías, solo? No, en mascarilla puedes ponerle aceitito de coco. Qué rico. Este, puedes ponerle grenetina, o, bueno, si, si no quieres usar grenetina, puedes usar agar-agar, y hacer una pastita con eso. Este, obviamente, pues, tienes que hidratar la grenetina, tienes que calentarla un poco, y ya después ponerle el carbón activado, con un poquito de aceite de coco, y ya te haces tu mascarilla, con una o dos veces a la semana, te la puedes poner, y vas a, sobre todo, para los puntitos negros, que salen por ahí los barritos, te va a ayudar mucho para limpiarte tu piel. Qué rico, Darinka. Oye, Darinka, se nos está terminando el tiempo. Pues, muy mal. Pero, regálanos tus datos, la gente, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde te encontramos? Sí, mira, pues, redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, como Danatura Comida Real. Estamos también todos los sábados en un mercadito local, que es en una plaza. ¿En Acueducto y Patria? En Acueducto y Patria. Ahí te encuentran. Ahí me pueden encontrar todos los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y, bueno, también me pueden mandar un WhatsApp directo, si quieren alguna, no sé, alguna orientación y demás, al 333-956-6141. ¿No lo repites de nuevo, Darinka? 333-956-6141. Perfecto. Oye, ¿y en Facebook te encuentran cómo? Danatura Comida Real, en Facebook y en Instagram. Les voy a dar a los cinco ganadores. Tenemos a María Luisa Barrios, Zenaida Robledo, Mónica Nayeli López, Ana Laura Figueroa y Dominic Baez. Se lo repito de nuevo, Zenaida Robledo, Mónica Nayeli López, Ana Laura Figueroa, María Luisa Barrios y Dominic Baez. Oye, Darinka, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Yo feliz siempre que me inviten de venir. Esperamos que regreses pronto. Claro que sí. Y sigue llenando de salud y de muchos granos a toda la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Así que vamos por la segunda hora de programación. Son exactamente las 4.59 de la tarde. Oigan, si este fin de semana se perdieron la programación, el día viernes tuvimos a la doctora Alicia Soltero aquí en Cabina en Punto de las 5 de la tarde. No sé si salió en repetición el día de hoy, pero tuvimos un programa increíble hablando de decodificación biológica. Si se perdieron el programa con la doctora Alicia Soltero, que la tuvimos en Cabina en Punto de las 5 el viernes pasado, pueden disfrutar de la entrevista a través de la página de YouTube. Y recuerden que nos pueden encontrar como Radio Mujer Saludablemente. Buscan la carpeta con más de 400 entrevistas y probablemente será la última entrevista editada que ya pueden disfrutar. Vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos con más aquí a Saludablemente.